Queríamos informarle que nosotros en el corregimiento de Pedregal sabemos que tenemos un corregimiento con más de 70 mil personas. La Junta Camunal está haciendo su aporte con los que de verdad que estamos contentos con lo que hoy nos informa el señor alcalde, pero vamos a hacerle el llamado al IDAN. Recuerden que este virus hay que lavarse las manos, pero si no hay agua ni para cocinar en Pedregal, en los seis sectores que siempre estamos tocando en los ocho sectores, ¿cómo hacemos para lavarnos las manos con jabón si no hay agua? Así que ese es un llamado que le hacemos al IDAN, que se acuerden del corregimiento de Pedregal, que nosotros como Junta Comunal estamos haciendo todo el esfuerzo para apoyar a todas las comunidades del corregimiento, sabemos que son muchas comunidades, pero lo importante que el IDAN se acuerde que tenemos esos ocho sectores sin agua. Así que de verdad que le agradecemos ese apoyo porque me llamaron pero el apoyo todavía aún no ha llegado. Así que gracias a todos y bendiciones para todos.